El Sonador del Chilo es una danza colectiva de formación en hilera, tomada de la mano para hacer un recorrido. En algunos lugares, el danza de la caja mística, tomada del brazo, manteniendo siempre figuras de caracol, círculos y tornas en perteadas. Esta danza es un aico y disfrutaremos ahora junto al segundo básico A y le damos un cariñoso aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!